Ojalá no llegue tarde, ojalá no llegue tarde Oh my God, ya me voy a llamar, ya me voy a llamar Si, ya voy, ya voy, ya voy Está bien, nos vemos pronto A que me comas amor Si te tienen casada a la ciega Pobrecita prima ya no tiene ojos Te jala a sus diomos, al menos yo tengo ¿Ustedes qué? ¿Solo jugando Free Fire pasan? Mucha, mucha, mucha Miren, acabo de encontrar esta nueva aplicación Donde te consigue chavas Y ya tengo una y ahorita voy para allá Y creo que es virgen, solo que está hasta en Tikal No le creo, pero cuidado primo, ahí dicen que sale Drácula En Tikal, en Drácula En serio, en serio, sale jaguar Clásica de animales malos Supieran, que dice que me quiere comer Que es la primera vez que va a tener hombre Y estoy... Que tiemblo En serio, te va a comer Eres una diabla, pero tiene suerte el primo Pues si wey Me voy a es virgen Va a valer la pena, así que deségueme suerte chicos Cuando yo venga, ahí les voy a traer un poquito de carne Ya saben, hey Pobrecita la civita aquella, vamos Simón, esa como que si no hubiera ¿No te digo pues? Jeje Estoy perdido Me dijo que era el templo más grande Pero le voy a quitar la virginidad Voy a quitar Voy a quitar Me dijo que era el templo más grande Me iba a dar lo que nunca le había dado un hombre Ojalá que sea lo que pienso que es ¿Qué son esos sonidos? Tengo que llegar al templo No sé, Juan, es el mapa, es el mapa Buenas, buenas, perdón, perdón Este es el templo 4 No, este es el 5 ¿Cuánto falta para el 4? Falta mucho Gracias, gracias Ahí la foto, la foto Hoy sí he llegado El templo 4 Al fin Vamos a seguir Vamos a seguir Ya llegué ¡Comedme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!